Que vengas a visitar a tu tía, cerveza de trueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Les hace cracku en los micos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Comienza fiesta, Bakuku! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Ustedes vienen por Fug-Fug? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nosotros hacen cracku toda la noche! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No puedo lanzar ese hechizo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, la última sacerdotisa me tenía en penitencia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Demasiado amargo! ¿Una gota de miel? ¿Una caña de azúcar? ¿Quizás un poco de maíz? ¡Sí! ¡Más maíz! ¡Muy, sí! ¡Muy, sí! ¡Muy, sí! ¡Muy, sí! Si, si, si No, 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 no Piñito ¡Suscríbete! 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 ¿Es... es posible? ¿Qué sabor más armonioso, qué aroma más embriagador, es la bebida perfecta? El nombre Cerveza de Trueno volverá a resonar por todas las colinas. Tío Gao, ¿te dejaron a cargo de esta cervecería? ¿Qué has hecho? ¿Tú otra vez? ¿No lo entiendes? Por fin me he labrado un nombre. ¡He fermentado la perfección! ¿A qué precio? ¡Desbalijaron la cervecería! ¡La infestaron! Pequeños detalles. Y hay mures en el almacén principal. Escucha, Chen Cerveza de Trueno. No todos podemos ser héroes. Huir de nuestras responsabilidades. Viajar por el desierto del pavor y salvar el mundo. Algunos somos artistas. Creo que la cervecería está ardiendo. Sí, sí, suele pasar. Bien, además de cebo. ¡Todo está abλέorse! ¡Yo tío! ¡He comien! ¡He comien! ¡Teiami las hembras今日 y seaming. ¡Pela esta tarde!